¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guarrilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido. Como siempre, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro abuelo Rob, nos cuenta lo ocurrido hasta ahora. El héroe que se ha propuesto encontrar a sus amigos se topa con un pintoresco desfile liderado nada menos que por el gran Servando. Juntos acaban con Avarice, secuaz de Mordegon y reúnen a un padre y a un hijo del pueblo de Fenonenon. Servando decide unirse a nuestro héroe en su misión de acabar con el Señor de las Sombras, pero primero le pide que viajen a Puerto Valor para dejar allí a sus amigos del desfile. Al llegar, el héroe lo convence de enfrentarse a su padre después de tantos años y van juntos a ver a Don Rodrigo. Para la sorpresa de Servando, su padre no está enfadado porque huyera para unirse al circo. Lo que le molesta es que no haya cumplido su promesa de hacer sonreír al mundo. Ahora que Servando lo sabe, está dispuesto a hacer las paces. Jura que Mordegon caerá derrotado y, tras una emocional despedida, deja a sus compañeros del desfile en manos de su padre. Ahora que el grupo ha recuperado a otro miembro, parte en busca del resto del grupo. Y ahora tenemos que hablar ustedes y yo. Vale. Vamos a ver, primero de todo quiero ver... Vale, nos ha quedado guardado. Estuve intentando, y digo intentando, sacar pasta en el casino. No tuve suerte. No sé exactamente qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer para conseguir pasta en el... En el casino. Lo intenté. Tuve un poquito de suerte en un par de jugadas, pero perdía más que ganaba. Así que decidí no guardar la partida. Bueno, a ver. Resumen de cómo llevamos la cosa. En estos momentos tenemos a cuatro personajes. Tenemos al héroe, por supuesto. A Hendrik, que es el nuevo fichaje en este segundo acto del juego, por llamarlo de alguna forma. Y hemos recuperado a Rob y a Servando. De acuerdo. Digamos que Rob era el personaje principal. O sea, si hubiéramos seguido la historia por donde nos hubieran mandado, hubiéramos ido al monte Zascalaya, hubiéramos recuperado a Rob. Y después hubiéramos ido hacia Fenonenum, que era el único lugar que teníamos disponible. Y hubiéramos encontrado a Servando. Hubiéramos hecho todo lo de la variz y hubiéramos tenido estos dos personajes. Bien. ¿Qué nos faltan? Nos faltan más orbes para la historia principal. Se supone que hay un orbe en cada una de las grandes ciudades. Y nos faltan también cuatro personajes. A saber, además, nos faltan los que solía llevar en el equipo. Que son, bueno, Verónica, que no solía estar. Serena, que era la sanadora. Nos falta Eric. Y nos falta Jade. Entonces, el siguiente punto que nos dicen que tenemos que visitar es, ahora que ya tenemos un barco disponible, muy importante este detalle, que ya tenemos el corcel de los mares, nos piden que vayamos a Arbolia. Vale. Se supone que allí encontraremos a Serena y probablemente a Verónica. A las dos que son oriundas de allí. Son nativas. Vale. Pero yo he estado dándole vueltas a esto y me he dado cuenta de que tenemos un montón de emisiones disponibles. No solo abiertas, algunas abiertas, otras no tanto. Que son aquí en el catálogo de emisiones. Tenemos esta en curso, esta en curso, en curso, en curso, en curso, cuatro más, cinco, seis más en curso, cuatro que están disponibles. Otra más que está disponible aquí, etc. Tenemos un montón de emisiones disponibles. Es decir, que podemos abrirlas y probablemente podamos hacerlas ya. Entonces, he pensado pegar un parón en la misión principal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a salir al mapa mundi para que lo veáis mejor. Ahora tenemos, de las grandes ciudades, tenemos tres disponibles que podemos viajar fácilmente con el barco, además. Me parece que era... Nos metíamos aquí en el barco. Menudo el mapa, acercar vista. Vamos a ver cómo se podía ver aquí, el mapa mundi. Bueno, no están... Como perdimos todo el... Toda la parte... Todo lo que era la zona de... Del teleregreso, todos los puntos de teleregreso lo hemos perdido. Lo que quiero es recuperar los puntos de teleregreso. Entonces, ¿cuál es el objetivo que quiero hacer en este vídeo y en los siguientes? Lo primero de todo, desbloquear Fjordhorn, que está al norte, donde también tenemos misiones que podemos coger, Gondolia y también Galópolis, el Sultanato de Galápolis. Allí hay misiones para poder hacer y para poder desbloquear. Además, también podremos hacer otro tipo de cosas. Entonces, en este vídeo lo que me gustaría es visitar esas tres zonas. Bueno, y seguramente Solalulu también habría que visitarlo. Creo que también hay zonas allí. Digamos que todo el mapa conocido, exceptuando ya la parte de Arbolia. Dejarla para más adelante. Llegar hasta la estepa de Olaf o así. Desbloqueando todas las hogueras posibles. A partir de ahí vemos qué misiones tenemos, qué misiones hay disponibles, cuáles podemos hacer y cuáles son un coñazo. Ya sabéis que en el vídeo anterior, por ejemplo, intenté hacer una misión en la cual teníamos que tener a dos personajes inspirados y eliminar a un enemigo en concreto. Me equivoqué de enemigo y no me dieron la misión. Entonces, eso puede tardar a lo mejor una hora en poder completarlo. Yo prefiero completarlo fuera de pantalla. Ya habéis visto cómo funciona. Prefiero completarlo fuera de grabación para no hacer vídeos vacíos de contenido. Por lo tanto, vamos a irnos al barco. Nos vamos a ir a Gondolia y a partir de ahí empezaremos a movernos. Como siempre, pues desbloqueando todas las hogueras posibles. Y ya me tocará, pues, ya os digo, un vídeo para desbloquearlo todo, que es mi intención. Y a partir de ahí, bueno, pues, por aquí. Luego ya lo que se tercie. Seguramente las que podamos resolver, las resolveremos, etcétera, etcétera. Las que sean, yo que sé, vete a tal sitio y elimina a un enemigo. Consigue un material que esté en un punto un poco raro. Pues mira, pues así las podemos hacer. Así que embarcamos en el corcel. Esas sí que las haremos. Sí que las enseñaré cómo se hacen, pero las que sean, mata tal no sé qué o mata otro. Bueno. Ese tipo de cosas. Nos están hablando de los rumores sobre la posada de... Otra zona que también tendríamos de visitar, Tristandam. Se llama el reposo del guerrero. Parece que toda la gente que se ha quedado a dormir ha tenido el mismo sueño. El mismo sueño, dice usted. No doy crédito, tal vez deberíamos acercarnos a esa posada. Otro lugar que podemos visitar y que parece ser que es importante. No está demasiado lejos. Se halla en la costa al este, si mal no recuerdo. Venga, mozalbete. Vayamos a Tristandam a ver si son ciertos esos rumores. Probablemente, que este es uno de los problemas que vamos a tener en mi estrategia. Nos vamos a cruzar con historias de otros personajes. Como veis, nos están marcando. Antes de marcarnos... Mirad, fijaos, no podemos viajar. ¿Veis la roca que hay en Fjordholm? Al oeste. Al norte y al oeste. Hay como una especie de piedra, no nos permiten entrar. Seguramente para poder entrar tendríamos que utilizar el punto con el arpa de Loreley. Vale. Pero de momento, antes de ir allí, vamos a ir más abajo. Que es aquí exactamente. Vamos a ir a Gondolia. Lo primero. Misiones 2. Además de que ya hemos visitado Gondolia, por lo tanto, el... Iluminación más sana. Ah, bueno, claro, porque está todo oscura aquí. Ya, ya, ya. Vale. El aterrador Alizarino apareció de improviso. No tuvimos oportunidad de presentar batalla a ese canalla. Ouvimos despavoridos y al este de aquí perdimos a nuestros amigos. Espero que ellos también hayan llegado a tierra de alguna manera. Bueno, misión. La brisa marina. Cada vez que llega a mí el aroma del mar, recuerdo todas las aventuras que corrí cuando era un chaval. Era capitán, ¿sabes? Capitán de barco. Cada día, mi tripulación y yo nos echábamos al mar para buscar tesoros. Y un día dimos con uno verdaderamente especial. Se trataba de la piedra de sabio. Madre mía. Ahora recuerdo lo que sentí la primera vez que la vi. Pero esta no es una historia con un final feliz, amigo mío. Cuando emprendimos el viaje de retorno a Gondolia, con nuestros tesoros, una terrible tempestad estrelló en nuestro barco contra las rocas. Afortunadamente todos sobrevivimos, pero nuestros tesoros se perdieron en el fondo del mar. Ojito. Estuve a punto de lanzarme al agua para recuperarlo, pero por suerte mi tripulación me lo impedió. Seguro que nuestro querido barco sigue ahí, en el lecho marino, junto con nuestros tesoros y la fabulosa piedra de sabio. Si es la que yo creo que es, es muy buena, pero bueno. Dime una cosa, me gustaría mucho volver a ver esa piedra por última vez antes de morir. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías recuperarlo del fondo del mar? Manualidades con mi trilo. ¿De verdad? Caramba, no pensaba que fueses a decir que sí. Creía que me tomarías por un viejo loco. Verás, mi barco se hundió al este de Heliodor. Y allí es donde tienes que buscar, amigo mío. La piedra de sabio todavía sigue allí, de eso estoy seguro. Pero claro, no es fácil encontrar un tesoro perdido en el fondo del océano. De hecho, desde la superficie es imposible. Tendrás que sumergirte y explorar el fondo marino con atención, utilizando el arpa de Loreley. Sé que no es tarea sencilla y no puedo darte más información de la que ya te he dado, pero tengo fe en ti. Sé que hallarás la piedra de sabio y me la traerás. Bueno, otra misión más. Y... Vale. Esto por si acaso Es que me parece que hay un logro De conseguir todos los puff puff En todas las ubicaciones Posibles Así que lo he pasado muy rapidito No me voy a hacer que luego me lo censuren Y Es que tengo unos compañeros Que me están picando para hacerme el Witcher El Witcher 3 Yo les he dicho que sí, que es muy fácil Pero a ver como narices me salto en las escenas más Adultas del juego Que ahí el puff puff lo cambian por otras cosas Está cerca de la casa del Dux La otra misión que hay disponible Ya veremos a ver como Uff, que son muchas horas Lo del Witcher A ver si engaño a alguien y lo hace por mi Bueno, como veis En este área sigue la oscuridad No hemos conseguido el orbe púrpura Sigue la oscuridad Así que pasamos de día a la noche Pero en realidad no sucede nada Eso es un cofre Un cofre ahí Así puesto sin nada Ni nada más No puede ser Mi amor Murió el Murió el día que cayó Yggdrasil Era un chico muy bello Muy sano Y tan feliz Dicen que cada hoja de Yggdrasil Es la vida de una persona Pero tal vez su hoja se perdió En la calamidad Y por eso mi amor Perdió su vida Antes de morir Me dijo que tenía un regalo para mí Una Fiore Una fiore muy especial Que crece Una flor Muy especial Que crece en el desierto De Galópolis Me prometió que me la daría Cuando viniera a pedir mi mano Me gustaría mucho ver esa flor Con mis propios ojos Tal vez así El dolor de perder A mi A mi chaval A mi prometido Será más fácil de soportar ¿Verdad? ¿Podrías hacerle el favor A esta pobre Danisela? ¿Podrías ir al desierto De Galópolis A buscar esa flor por mí? Sí, sí Sin problemas Bueno, gracias Muchas gracias No lo he leído Se conoce como la rosa del desierto Parece imposible que una rosa Puede crecer en el desierto ¿Verdad? Pero mi querido Nunca me mentiría Nunca ¿Esa rosa existe? De eso estoy segura Por favor Debes buscarla Entre las dunas de Galópolis Resuelve Revuelve cada grano de arena Si es necesario Claro Cuando la encuentres Por favor Tráemela Te lo ruego Mejor dicho Tráemela Yo te esperaré aquí ¿Bien? Vale Vale Estoy viendo ese cofre Ese cofre ¿De qué va, chaval? Ese cofre Para poder llegar a él Debería de Ya sé dónde está Vale Claro, claro Ese cofre Está abriendo la puerta Que ahora mismo tenemos cerrada Con la valla metálica Ok Vale Bueno, vamos a intentar No perder el tiempo Ya os digo que Esto Nos va a tocar correr mucho Eso me parece un poco Puede parecer así La primera vista Un poco de pérdida De tiempo Empezará A recuperar todo Por ejemplo Sé que en la gruta De la fonte Tenemos una misión Sé que hay una misión En la gruta De la fonte Pero ahora mismo Ir allí es una tontería Por lo tanto Me parece mucho más interesante Ir Hacer la ruta De Ir a Galópolis A la región de Galópolis Vamos a intentar Pasar todo lo posible De la gente De hecho Vamos a pasar tanto Que vamos a coger A este que da aquí Ya lucharé fuera de pantalla ¡Gracias! ¡Suscríbete! A ver, que no me lío yo ahora No, por esta no es Es por esta Por esta Por esta Por esta Vale, aquí me bajo Vale, aquí me bajo Oro, que nos hace mucha falta el oro Por cierto Descansamos aquí Y simplemente descansar Hasta el Mediodía, por ejemplo Había tendero Me acabo de dar cuenta que había tendero Ah, por cierto Vamos a la región de Galópolis Bueno, que también podremos resolver muchas misiones allí y tal Pero bueno, para que lo sepáis No he encontrado Bueno, no tengo ni idea De hecho Que arma es la que nos pide La chica de la academia La de la biblioteca Que nos estaba pidiendo Armas que eran como adivinanzas Bueno, pues en un foro En inglés Porque no he encontrado mucho material en castellano He preguntado por ¿Dónde se consigue la segunda adivinanza de la misión esta? Y me han dicho Que se puede comprar El arma que necesito Ostras, la he mosticiado La he mosticiado Aquí hay algo Aquí hay un evento Están mirando hacia las dunas celestiales Bueno Comento Lo único que me han dicho Es que en Galópolis Se puede comprar el arma Así que iré a la tienda de armas Miraré Intentaré recordar la La No tengo ni idea Es que no sé cómo se llama el objeto Además el nombre en inglés En castellano Suelen ser muy diferentes No tengo ni idea cómo se llama Así que sé que se puede comprar en Galópolis Que no se puede fabricar O que O a estas alturas No podemos Fabricar Nuestra familia ha decidido Huir de la ciudad Y dirigirse a Gondolia Parece que no queda esperanza alguna Para Galópolis No me metáis en líos ahora, eh, chicos No jodamos Bueno A esa de allá No vamos a ir Pero, bueno Piel de serpiente Muy interesante Que no paran de dejar objetos nuevos aquí Hablando de objetos nuevos Aquí tenemos ¿Esto es enano? Lo hemos pegado ya Buah, chaval Enano, os dije Tienen poca vitalidad No tengo rayos para Más de uno Vaya Vale, el medulino Hay que darle prioridad Porque cura Obviamente Vale, se ha curado a sí mismo Con maxi curación Poca broma Poca broma Con el cabrón Enano, ellos Vamos a conducir No te va a complicar esto Que lo veo yo venir Vale, ya ha caído uno ¡Qué asco, joder! 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 Bueno, pues más de lo mismo Nos sentamos Descansamos A ver, descansamos un segundo Vamos a ver si hay algo aquí en la tienda que pueda ser interesante Poca broma con esto Nosotros tenemos un más tres Y este es igual, fijaos La pasta que esto puede costar Lanza del paladín Que vale 14.000 La cola del demonio Es un látigo El garras Lunaria Panacea Flor rosa Flor de algodón Vale, esto lo tenemos Ahora de mariposa Vale, de material es nada Pero fijaos, armas buenísimas aquí En esta zona Interesante Vale, descansamos Y continuamos el camino hacia Galópolis Que algo me dice que nos vamos a encontrar con alguna historia por ahí Pero bueno ¡Gracias! Tenemos historia aquí Cago en 10 El lucero de Erwin desciende hacia Galópolis El lucero de Erwin desciende hacia Galópolis De ahí la luz rojiza El lucero de Erwin Esa es la estrella roja El tío está fusiladísimo de Final Fantasy ¡Hombre! El lucero de Erwin desciende hacia Galópolis Ah, fue una de las historias favoritas de Eleanor Y siempre pensaba que era solo eso Una historia Pero ahora no estoy seguro Es decir, si el lucero de la luz roja de la luz roja de Edwin Es decir, que después de Erwin desciende hacia la luz roja de Edwin desciende hacia Galópolis Y el lucero de Edwin desciende hacia la luz roja de Edwin desciende hacia la luz roja de Edwin desciende hacia Galópolis Esa fue una de las historias favoritas de tu madre Pero... ¡Lo hace! Bueno, supongo que no hay tiempo de estar estrellándose y pontificándose. Las lanteras y corren para caer directamente a este reino fair. Lo mejor vamos a ver lo que el sultán piensa de todo esto, ¿eh? Así que sí hay distintas aventuras conforme vamos llegando a las distintas grandes ciudades. Por cierto, hablando de ciudades, aquí no estoy viendo ni una sola misión para poder hacer. Las leyendas de Galópolis cuentan que el lucero de Erwin fue puesto en el cielo para velar sobre Drea. Pero me temo que la visión de esa estrella siniestra cayendo sobre nosotros ha provocado que muchos duden de la leyenda. Es difícil creer que su presencia ominosa pueda ser benigna. Claro que no puedo pretender conocer la verdadera situación. Tal vez su Ilustrísima Majestad del Sultán pueda proporcionarte más información. Vamos a ver. Tienda de armas. Hola. 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 Hale. No me acuerdo de la De la Ay no me sale Ostras que también está Aguasaki Ostia vale En Aguasaki también hay misión Solalulu Más Solalulu Equipate con el alma Que si creas que sea la respuesta a sus acertijos No recuerdo ahora mismo cuál era No sé qué hacer ahora mismo Sino meternos Si meternos a hacer la misión Porque teóricamente esta no sería la misión Que nos toca Nos tocaría hacer la misión de De Dristandam Entonces me quedo así con un poco Voy a ver si pudiera Hacer carreras nuevas Que no creo que estén disponibles Sobre todo en este momento tan jodido Que hayan carreras nuevas de caballos Y Y voy a pasar de hablar con O sea tenemos una aventura aquí abierta La vamos a dejar Como has ganado la copa de oro Ahora puedes participar en la copa de oro Ah pues si Si podemos A ver Copa de oro Mil monedicas Un yelmo limo metálico Y unas garras carnesíes Que no me sirven para nada Venga Ah ¿Por qué no? No me acuerdo como iba esto ahora Bueno vamos a dejar las historias Y vamos a centrarnos en el En En abrir lugares Y misiones secundarias Ya iremos haciendo los Las historias conforme vayamos Avanzando Mantener para omitir Entonces con esta iluminación Se ve peor Creo que era con Sí Vale Lo tengo Joder con el último Pero que coño le han dado De comer a ese caballo ¿Por qué no? Pues esto era el fácil Un yermo en limo metálico, perfecto Ah, y nos han regalado mineral de oro Me he cojonudo también Venga, ya que estamos, hacemos también la difícil Por lo menos lo intentamos No, 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 no Oh, me he quedado sin el sitio Pues ahora sí que tengo problemas Para pillar al primero No, 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 no Voy a intentar una vez más ¿Cómo es la puta? Prácticamente tengo que batir el récord Para pillar al tío Se me ha ido, se me ha ido una barbaridad No, 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 no hay más oportunidades Si me sale bien y no, no hay más oportunidades Me han cambiado el caballo, me dan cada vez un caballo distinto Solo lo menos no la montura es diferente No, 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 no. ¡Joder! ¡Buah, pero chaval! Sí me gusta peor todavía que antes Me ha gustado Pero mucho peor que antes ¡Ojonudo! Nos marchamos de aquí Nos vamos a Aguasaki Una montura ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón Oh, I almost feel bad about this. Monto olímpico otorgado por cabalgar al lomo de todos los monstruos posibles. Es que sabía que había un logro, que era pillar todos los dichos posibles. Pues vale, parece ser que este era el último. Ah, eso sí, es más lento el caballo del malo. ¡Ja! ¡Chistaco! Pero no es cierto, es muy lento. Da la sensación de que corre mucho, pero es lentísimo. Vale, picos de aguas aquí. Y teníamos la cripta, que creo que también hay una misión ahí. Está el portal de partida, que no tenemos nada que hacer ahí. Tenemos la cripta, el monte Susi que no nos dejaron entrar. Seguramente ahora sí nos dejarán entrar al monte Susi. Por eso pienso que hay alguna misión ahí en aguas aquí. O sea, alguna misión de historia, algún personaje a recuperar, alguna cosa así. O sea, puedo estar ahí. ¡Gracias! Mirad, los que hay aquí no me valen para nada Hay una misión cerca de las termas Y no veo mucho más Es mal momento para ver a Wasaki, un monstruo acecha Acude al templo, te detallará Miko nuestros problemas Pues tenemos misión allí Hablaremos con Miko en el templo Y probablemente nos dirá que Que tenemos No lo sé Tendremos que ir hacia el Volcán este que había por ahí A ver, he venido desde Eliodor a probar las aguas Y beneficiarme de su supuesto efecto rejuvenecedor Pero debo confesar que la experiencia Me ha dejado bastante fría, literalmente Para parecer 20 años más joven Necesito auténticas nubes de vapor ardiente No esta porquería de sauna tibia y espantosa El responsable del lugar me ha hablado de una sustancia Que utilizaban antiguamente para calentar el agua Conocida como azufre abrasador Que en estos últimos tiempos es difícil de encontrar Tienes aspecto de ser un joven amable y educado Hay algo en el lustre de tu cabello Mi cabello Que me hace confiar en ti Me pregunto si podrías hacerme un favor enorme Y buscar un poco de azufre abrasador Vale, me da un material nuevo Que se llama el limóleo Sabía que eres un joven excelente Incapaz de rechazar la petición de una dama en apuros Al parecer esta sustancia sulfuresa Solo se puede obtener derrotando a un monstruo Conocido como Luziluz de lava Según el dueño de estas tibias termas Se encuentra en el monte Susi Era todo lo que pudo precisar Así que me imagino que tendrás que ir a echar una miradita Vale Misiones descubiertas Ahora Nos quedan dos lugares que deberíamos de visitar Vamos a ver como narices hago yo esto A ver Magia Tener regreso Nos vamos a gondolia Concretamente nos vamos a gondolia mar No Nos vamos Al campamento de costa valor Es el sitio más cercano Más o menos Es el sitio más cercano Más o menos Tampoco nos vengamos arriba Estaba cortado Había que echar por aquí Es el sitio más cercano Epa, no me salgo Bueno A ver Si damos la vuelta por aquí Es por aquí por donde se sale Si, es por aquí por donde se sale O sea que ahora nos vamos a comer 400.000 combates Aquí en el mar, pero bueno Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! A los que más débiles se comen los críticos La verdad es como este A comer un pito Toma, por hablar Y nos vamos a comer otra historia aquí ¡Suscríbete al canal! ¡No es muy pronto hasta que nos siga ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Algo no es cierto. ¿Es realmente tu primer compañero? Dije Eric, ¿verdad? Estoy muy seguro de que ese es mi nombre, pero... ¿Te conocí o algo? ¿No te recuerdas, lad? ¿Vas un compañero en el crimen? Perdón, perdón, no recuerdo nada. Acabamos y todo estaba oscuro y... No tenía idea quién era o dónde... Recuerdo mi nombre, y sé que hay algo importante que tengo que hacer. Pero aparte de eso... Ve... Sé que no tengo derecho a preguntarle esto, pero... ¿Puedo seguirme con ustedes durante un tiempo? Oye, lo del fondo son botellas de whisky. Hostia, qué bien, ¿no? No, no, no... No habrá necesidad de eso, laddie. Estás con nosotros. Estoy seguro que tu memoria estará de pronto. ¿Qué dices, querido? ¿Podríamos perdonar a nuestro pequeño colegio... ...y bienvenido a él de vuelta con los brazos abiertos? Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Te prometo que no llegue a tu camino. No te regretas esto. Espera... ¡Ah, ah, ah! ¡Me lo ha perdido su memoria y ha ganado algunas maneras! Me parece que se ha vuelto un poco gilipollas, es lo que se ha vuelto, pero bueno, da igual, lo queremos igual. Vale, desembarcamos en la cara del olvido, la desbloqueamos también, que era un punto de teleregreso. Pues si acaso sonaba la flauta, que no va a sonar, ¿no? Era mucho pedir. Me siguen dando conchas de escolaridad de estas pestosas. Y el barco que naufragó no sería este. No, el barco que naufragó... Decían que estaba al este de... no me acuerdo, al este de Heliodor. Al este de Heliodor. Al este de Heliodor es el único punto que tenemos que podemos atracar, es donde está Náutica, pero la Náutica seguramente no podremos viajar ahora. Esta misión no la podemos hacer todavía. A no ser que sea el lago que había un poco más arriba. Entonces, en ese caso sí. Pero vamos. Vale. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo. De hecho, buena parte del trayecto lo haré fuera de cámara. Ahora intentaremos llegar hasta la parte sur, las islas que hay al sur, que no las tenemos todavía desbloqueadas, las de Solalulu. De acuerdo, ahí había misiones por hacer. Luego veremos qué es lo que ha sucedido con Fjordhorn, que parece ser que no podemos entrar. Aunque creo que sí podemos, utilizando el... Yo lo diré. Utilizando el arpa de Loreley, por la parte norte. Y luego ya, si nos da tiempo, investigaremos la parte de Dundrasil, Octagonia, etcétera, etcétera. Que no la hemos visitado, pero parece ser que por ahí también tenemos parte para poder continuar. Así que... Ya lo siento. Esta parte ya no es lineal. Aquí ya es investigar por nuestra cuenta, hacer misiones secundarias, conseguir a todo el equipo. Igual lo estoy haciendo fatal, pero ya os digo, es partida que hace pocos días que salió el juego. Y estamos haciéndolo un poco a ojos cerrados. Entonces, no tengo exactamente claro qué es lo que tenemos que hacer. A lo mejor interesa más recuperar a todos los personajes porque... A ver, por ejemplo, este personaje que nos han dado ahora, Eric, si os dais cuenta, no lo han dado en nivel 39. No sé si los personajes nos los dan con un nivel exacto o los personajes que nos dan... Nos los dan con un poquito más de nivel del que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Puede ser que a lo mejor yo ahora me ponga a dar vueltas, a luchar, a hacer misiones, cuando pegue el corte, suba... No lo sé. Vamos a tirar a lo bestia cinco niveles y luego el resto de personajes se nos queden por debajo. Sería una lástima porque, no lo sé, por ejemplo, Jade es uno de los personajes más potentes que teníamos en el grupo. En cualquier caso, lo averiguaremos y nos equivocaremos juntos o acertaremos juntos. De momento lo dejamos aquí exactamente, corto, y vuelvo a enganchar otra vez. Lo dejamos aquí. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida Dragon Quest XI, el costeo pasado perdido. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.